¿Cómo está querido pueblo de Oruro? Bueno, hoy es un día clave. Hoy es un día en que se entregará nuestra plantilla a la Federación Boliviana, esperando sea aprobada. Este es un llamado que yo hago a todo el pueblo orureño, a toda la masa de hinchas de San José de Oruro, tanto en la ciudad de Oruro, en el interior, como también en el exterior. Creo que es hora, es hora de que entendamos que esto solo funciona con el aporte, con dinero, con tanta gente que quiere ser parte de nuestra historia, una historia que va a ser exitosa, pero no va a ser solo mía, va a ser de todo un pueblo. Entonces yo aquí pido, aclamo, y sé que es el voto de muchas personas, háganse socios, háganse socios, aporten. Para mí, un socio que toma decisiones no puede aportar menos de 50 dólares para que cambie, para que cambie de una vez por todas este equipo, y este equipo no caiga. Señores, necesitamos más socios, porque ustedes saben, veo ayer la asamblea, lastimosamente con no más de 20 personas. 20 personas no pueden decidir el destino de una institución. Señores, tómenlo con el corazón, sea Silvio Fontana, sea la plancha que esté. Porque esto es con aportes, basta de engañar a la gente. Uno va a poner mucho dinero para soportar los malos momentos y pagar deudas. Pero créanme que con su aporte, más que engrandecer y darle un respaldo económico a la institución, también nosotros vamos a tener posibilidades concretas de saber que hay gente que quiere el cambio. Porque si vamos a dejar que los votos sean solo de los socios o de un par de socios, ya conocemos la historia. Señores, se los digo con todo corazón, yo me encuentro en una posición muy tranquila, no tendría ni por qué hacerme drama. Pero créanme que vamos a ir para lograr el éxito. Vamos a hacer una gestión, una gestión de verdad, transparente, una gestión con dinero, una gestión que va a mover al fútbol boliviano. Yo no solamente me voy a meter a San José para poner mi imagen, yo a San José voy a demostrar cómo se maneja un club, cómo se puede hacer grandes cosas en una ciudad tan futbolera y tan pasional como Oruro. Y sé que hay mucha, mucha gente que quiere aportar. Así que muchachos, es hora, es hora, se los digo de corazón, es hora que aporten. Aporten porque si vamos a esperar que los pocos socios que hoy en día hay, que algunos me amenazan porque yo pido que se ponga una mejor condición económica, quizás vamos a esperar que no tengamos éxitos. Entonces, si el pueblo de Oruro, la gente, apoya mi proyecto y quieren el cambio en San José, la única solución, muchachos, es que se hagan socios. Háganse socios, aporten y vamos por el éxito. Que gestión santa, mi plantilla, créanme que va a ser un éxito, un éxito futbolístico y un éxito empresarial. Yo sé lo que hago. No necesito ensuciar mi imagen, ni meterme, ni tampoco, que quede claro, ni tampoco yo estoy inhabilitado de entrar al país. Yo no tengo ningún problema judicial. Eso que quede súper claro. Vivo con mi familia en República Dominicana, mi mujer y mis tres hijos. He viajado por todo el mundo. No tengo ninguna restricción de nada. Y cuando sea el momento de llegar a Oruro, voy a llegar. Pero tengo compromisos laborales muy importantes. Así que, por favor, muchachos, déjense de timar por ese sinvergüenza que ya los estafó y ustedes saben que es la cabeza del otro sinvergüenza que fue parte de la estafa más grande de San José. Créanme, muchachos, que cuando nosotros nos hacemos cargo, todos esos sinvergüenza van a pagar. Van a pagar. Pero esto es con la ayuda de todos ustedes. Aporten, háganse socios. Socios, muchos más socios. Que sea un ejemplo San José de Oruro y demuestre que quieren el cambio. De verdad les digo, muchachos, si vamos a esperar unos cuantos socios nos den su voto, es muy riesgoso que este proyecto continúe. Les mando un abrazo y espero que con la bendición de Dios seamos una empresa que haga el cambio en el fútbol boliviano. Una empresa que levante a un grande y no lo deje caer. Un abrazo para todos.